Música Muchas gracias, bienvenidos a este segmento deportivo de este jueves para hablar en primer lugar de lo que va a ser una instancia sumamente importante para la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos referimos a la instancia Centro de los Juegos Universitarios Regionales que tendrán sede en esta casa de estudios y se desarrollarán a finales de octubre del presente año. Como se mencionaba en ediciones anteriores de Universidad de Informa, en la última sesión del Consejo Superior se otorgó el aval institucional para la realización y la declaración de interés, por supuesto, para estos Juegos Universitarios Regionales y el profesor Darío Bernardes comentaba cómo se estaban preparando para los mismos. La verdad que estamos muy contentos, es algo que va a jerarquizar nuestra casa, se va a hacer del 23 al 26 de octubre, así que bueno, estamos muy contentos, muy felices y bueno, ya estamos trabajando en este proyecto que por primera vez se va a hacer en la ciudad y bueno, la verdad que estamos muy felices. ¿Cuántos estudiantes van a estar participando en este evento? Son alrededor de nuevas universidades nacionales, también pueden participar las universidades provinciales e institutos privados, así que estamos contando alrededor de 1.200, 1.500 alumnos que van a venir a visitar nuestras instalaciones. ¿Y cómo se están preparando para alojarlos a estos estudiantes? Sí, es un trabajo arduo que venimos haciendo con distintas secretarías de nuestra universidad, hemos armado distintas comisiones, secretaría económica, planeamiento, infraestructura, con los docentes también tenemos comisiones de trabajo organizadas con la gente de salud para brindar la atención en todos los lugares donde vamos a estar compitiendo, así que es una logística muy grande, pero bueno, con la predisposición y el apoyo de toda la universidad estamos llevando adelante este proyecto. La palabra del profesor Darío Bernardes, director de la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación de nuestra universidad y una de las disciplinas que se está preparando para estos juegos es el ajedrez. Leandro Továrez es el coordinador general de esta disciplina en la universidad y nos comenta que utilizarán los próximos juegos interfacultades como preparativos para los juegos universitarios regionales. Creo que vamos a aprovechar lo que son los juegos, los tradicionales, juegos interfacultades para hacer un selectivo, para armar el equipo definitivo que va a tener la universidad en los JUR. En las tres ediciones que se jugaron de los JUR, la universidad quedó en el segundo lugar, o sea que siempre estamos ahí en las puertas de la clasificación. Y bueno, ahora un poco de local hay una mayor responsabilidad, así que bueno, vamos a tomar lo que es los juegos universitarios, que en el caso de ajedrez van a empezar el día 19 de septiembre y le vamos a dar otro ritmo de juego, van a ser partidas más largas y posiblemente se extienda en tres semanas el torneo, porque le vamos a dar la oportunidad a todos los alumnos de la universidad de integrar el equipo. Los tres juegos que se han realizado en ajedrez han sido entre 8 y 12 equipos los que han participado. Lo que tiene que ver es siempre el nivel de los participantes, más que la cantidad en cuanto a lo que busca la universidad, que está posicionada entre los tres o cuatro mejores conjuntos de la región. Eso va a pautar las posibilidades que tengamos. Bueno, los que quieran participar tienen que inscribirse obviamente en el Interfacultades. Así es, tienen que inscribirse en el Interfacultades, tienen que ser lógicamente alumnos regulares de la universidad o hasta dos años de recibido, que es el mismo reglamento del Interfacultades con respecto a los jugadores que pueden participar de los JUR. Con la palabra de Leandro Továrez llegamos al final de esta parte, pero en instante estaremos con más información deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!